Estamos llevando un paquete de medidas con Alfredo Cornejo, con Gustavo Valdés, Mario Eugenia Vidal también ha planteado algunos temas. Nosotros creemos que está bien que se consoliden como medidas estructurales para la macro, como un presupuesto equilibrado y resolver el tema del déficit, pero creemos que el gobierno tiene que tomar otro tipo de medidas también, que tienen que ver con la economía real, las pymes están muy mal, ver el tema de las tarifas, el tema del consumo, el tema de la gente, estamos llevando también medidas que tienen que ver con políticas sociales. Así que bueno, hemos trabajado todo este tiempo desde la semana pasada en este paquete de medidas que esperamos se tomen, que tengan que ver con el desarrollo, con las economías regionales, que tengan que ver con el consumo, que tengan que ver con combatir la inflación, el tema del precio de la leche, el precio de la harina, el precio del pan, el precio de la carne, es decir, temas como estructurales que tienen que ver con la canasta también de la familia, que está atravesando por un momento muy difícil. Entonces, esto hay que asumirlo, esperamos, hemos tenido una buena reunión la semana pasada, así que vamos con la expectativa de poder también incidir, poder aportar en medidas concretas, que es lo que estamos haciendo en Jujuy. Estamos planteando con María Eugenia Vidal el tema del precio de la leche, de la carne, del pan, de temas concretos, del tema de los servicios. Ustedes saben que acá en Jujuy nosotros estamos manteniendo subsidios para la tarifa eléctrica 70.000 familias, familias, casas, hogares. Estamos también con el subsidio al transporte, estamos poniendo el 50% del subsidio al transporte, son 50 millones de pesos que estamos pagando todos los meses, porque seguimos con el boleto estudiantil gratuito para los chicos, es decir, estamos ampliando comedores infantiles, estoy andando todos los barrios, estamos mejorando, ¿no es cierto?, el tema de la asistencia a la gente, viendo familias que, bueno, tenía trabajo hace dos meses, terminó la obra, bueno, ahora tienen que ir a un comedor porque tienen que comer, es decir, parece que eso es lo que tiene que hacer el gobierno nacional. Nosotros acá lo estamos haciendo, estamos atendiendo cada uno de los temas. En un momento muy difícil que requiere de un gobierno que tenga rumbo, que tenga decisiones, que esté metido.